de lo que estamos viendo en este funeral de Estado. Hay duelo nacional para el país producto de la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Tenemos invitados acá en el estudio. Hablábamos con Lorenz Goldberg, exministro, y tenemos acá a dos exministros. Uno de la administración del presidente Piñera y otro de la administración de la presidenta Bachelet. Está con nosotros el exministro de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández. ¿Cómo le va, Mariano? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Eduardo. Buenos días. Buenos días. Y tenemos a la exministra de Transportes del gobierno del propio Sebastián Piñera, Gloria Hood. Muchas gracias, Gloria, también por acompañarnos en el día de hoy. Gracias, Eduardo. Gracias, Yamila. Entendiendo, Gloria, que es un momento triste para usted, me imagino, en lo personal, por la cercanía que tenía con el expresidente y también desde la sensibilidad política que representan, ¿cómo ve usted los gestos de cariño de la ciudadanía para con el expresidente? Me conmueve mucho, porque en cierta forma es... No sé, yo he meditado harto sobre esta reacción de las personas. Yo creo que a él lo tendría muy feliz, seguramente está muy feliz viendo esto, porque es como que se levantó una especie de velo de la cancelación. Decir públicamente que apoyaba a Sebastián Piñera era una cosa que tenía algún riesgo de ser criticado. Yo creo que aquí las personas libremente, espontáneamente han ido a manifestar su cariño y a reconocer las cosas que él hizo genuinamente para mejorar la vida de los ciudadanos. Eso era lo que a él lo inspiraba. Hemos comentado todas sus características y yo puedo contar algunas cosas sobre la forma de trabajar con él. Yo trabajé ocho años, fueron cuatro años como subsecretaria, cuatro años como ministra y teníamos interacción permanente. Y puedo dar fe de lo genuina de su intención, del resultado para los ciudadanos. Y creo que ese reconocimiento está apareciendo, está saliendo a flote con mucha fuerza. Yo creo que él se lo merece, tal como está ocurriendo. Yo estuve ayer, muchas de las personas que entraban nos saludaban, conversaban con nosotros y todos manifestando un reconocimiento que él lamentablemente en vida no tuvo con el afecto que yo por lo menos ayer logré mirar. Deje preguntarle ahí sobre eso que señala usted, que se lo preguntaba también a Lorenz Goldberg. Lo he conversado con muchos ex ministros, ex colaboradores cercanos, ahora y antes, que la gente temía en las reuniones porque él llevaba con sus libretas de apuntes, subrayado y todo, que muchas veces preguntaba sabiendo un poco la respuesta. Y lo que te ponía ahí siempre como en tela de juicio de no defraudar a una persona que tenía una capacidad de estar en todas. Efectivamente, él es una persona, yo hacía como un recuento de que hablar en la tarde, entonces estaba tomando unas notas. Él llenaba todos los espacios, era una persona intensa con conocimiento de todos los temas. Y cuando, claro, teníamos estas bilaterales que son ya como un clásico de los que trabajamos con él, míticas bilaterales, uno tenía que mandar la presentación antes. Entonces, él no solo la leía y se la aprendía completa y, por supuesto, que revisaba la lógica, etcétera, y revisaba todo aquello por lo que te iba a pegar después, pero además él agregaba más información. Entonces, yo fui aprendiendo eso y cada vez que mandaba la presentación, hacía un suple porque sabía que me iba a preguntar más cosas y con el equipo llevábamos nuestro backup por si acaso aparecían más temas para tenerlos ahí preparados. Pero él se fijaba no solo en los contenidos, partía mirando que estuviera la fecha, que tuviera el número de páginas, que las unidades en los ejes de los gráficos estuvieran correctas. O sea, era de un rigor impresionante. Uno no podía ir a improvisar. Y a mí me parecía tan correcta esa forma de trabajar y sintonizamos muy bien por eso. Cuando me nombró subsecretaria, yo había estado con él en una reunión, le había hecho una presentación. No teníamos una relación personal, pero habíamos tenido un intercambio técnico. Entonces, a él ese componente le importaba mucho y nosotros nos dedicábamos mucho a que ese trabajo fuera tan riguroso como él esperaba. Él esperaba muchos resultados. No dejaba las cosas en el aire. Una vez que quedaba satisfecho con lo que uno le llevaba, después seguía llamando día por medio, cada dos días, para saber cómo íbamos. Es lindo conocer ese lado desconocido del expresión. Y además, si tú escuchas ese mismo relato, es de todos los ministros. Sí. A mí, para mí, era una intensidad tremenda el trabajo y era un ministerio. Pero era igualmente intenso con todos los demás. Entonces, la cantidad de trabajo, la capacidad de trabajo que tenía era sobresaliente.